Sensacionales bailes de feria anual. Y buen ritmo y sabor, con la realidad de... En Santiago, Giacui, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. En Santiago, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Miércoles, veinticuatro de julio, a partir de las diez de la noche. En el lugar de los grandes eventos. En el lugar de los grandes eventos. Auditorio Municipal. Llegan para ti. Llegan para ti. Llegan para ti. Con ritmo y sabor. Con ritmo y sabor. Grupo La Realidad. Grupo La Realidad. Y este es el sabor. Grupo La Realidad. Sí, Grupo La Realidad. Alternando con la banda Vilarmónica, de Santo Tomás La Chita, Villa Alta, Oaxaca. Nueves, veinticinco de julio, a partir de las nueve de la noche. Llegan para ti. Llegan para ti. Musical Gigante. Musical Gigante. Musical Gigante. Musical Gigante. Musical Gigante. Musical Gigante. Alternando con la dosis perfecta. Alternando con el grupazo. La dosis perfecta. Eventos totalmente gratuitos. Eventos sin problema de lluvia. Eventos cien por ciento confirmados. Bailes de feria anual. En Santiago, Giacui. Pixlán de Juárez, Oaxaca. Te invitan, comisión de festejos, autoridad municipal y comunal. Paisanos radicados en la ciudad de Oaxaca, México, Puebla, Unión Americana y Puebla en general. No faltes. ¡Acha nos vemos! Acha nos vemos! Acha nos vemos! Acha nos vemos! Acha nos vemos! ¡Gracias!